Técnicos del Sistema de Producción, Consumo y Comercio compartieron y analizaron experiencias y aprendizajes entre las instituciones de café, de investigación y transferencia de la región centroamericana y las organizaciones de productores sobre la implementación de herramientas metodológicas para la planificación de fincas con énfasis en café. Y ya han buscado en el ICA de la implementación del programa. Hemos venido avanzando, quizás no al ritmo que quisiera porque hay muchos récords de aquí, en el segundo grupo productor de divisas del país. Está por debajo de la ganadería, porque la ganadería agarra lo que es carne, leche, ganado también. En el taller regional participan técnicos de las organizaciones socias de la implementación del PROCAJICA en Centroamérica, como el Instituto Hondureño del Café, del Salvador y Guatemala, el Consejo Dominicano del Café de República Dominicana y de la Junta de la Industria del Café de Jamaica.